Vamos con tres noticias de los cras del PSG, las dos primeras de Leo Messi. Kylian Mbappé se perfila como la nueva estrella del fútbol. A pesar de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominan a las masas, el delantero está entre la élite. Ahora, Donatello ha mencionado a su compañero de Paris Saint Germain en un sorprendente comentario. La revista WSJ entrevistó al campeón del mundo en 2018 en Rusia, quien ha compartido el camerino desde 2021 con Leo Messi. El delantero comentó como el duelo entre el capitán de Argentina y el portugués Cristiano Ronaldo marcó su infancia. Cambiaron la forma en que la gente se acerca al juego. Creo que por eso su rivalidad obsesiona a tanta gente. No ven el fútbol de la misma manera. No ven la vida de la misma manera. Y lucharon con uñas y dientes durante más de una década para mí. Esa fue toda mi infancia, comentó. Mbappé a pesar de demostrar su admiración por el siete veces campeón del Balón de Oro, deja en evidencia su egoísmo hacia el argentino sobre el césped. Este ha sido criticado más de una vez por preferir jugar de forma individual antes que ceder el balón a Messi o Neymar, aún estando mejor posicionados. Por tanto, ahí queda la duda, envidia o admiración la de Mbappé por un Leo Messi que también ha sido sorprendido por las declaraciones de un excompañero suyo en el FC Barcelona. ¿Se trata de Guzmán Dembélé? Guzmán Dembélé fue seguidor del fútbol internacional desde que era niño. Creció y se formó en Francia. Sin embargo, en aquella época, sus máximos ídolos eran los icónicos Steven Gerrard, Andrés Iniesta y Lionel Messi. De hecho, la decisión de fichar por el FC Barcelona estuvo relacionada con la posibilidad de compartir equipo a Leo y Don Andrés, a quienes, pese a tener características diferentes a las suyas, siempre vio como referentes. Ahora mismo, siendo ya un jugador de élite, sigue aprendiendo de otros colegas. En entrevista con el diario Sport, el mosquito reveló los nombres de cuatro futbolistas que más le gusta ver en la actualidad. Su fascinación por Lionel Messi no se ha perdido. Y compartió que es muy de repasar el trabajo como Richard Marret, Sadio Mane, aunque últimamente está jugando más por el centro, y Leroy Sané, recientemente ha sido utilizado más como media punta, que tienen perfiles futbolísticos similares al suyo. Antes me gustaba mucho Steven Gerrard, Iniesta y Messi me encantaban, eran mis ídolos. Hoy me gusta ver a Messi, a Marrez, me encanta Riyad, me gusta ver a los buenos extremos. Sadio Mane, Leroy Sané, confesó el campeón del mundo. Siendo septiembre de 2022, Dembos está viviendo el mejor momento de su carrera futbolística. Su objetivo es ser ese jugador que todos los culés llevan tiempo esperando y trabaja para estar presente en el Mundial de Qatar con la selección de Francia. Xavi sostiene que tiene la calidad y el potencial para ser el mejor extremo del planeta. Bueno, Dembélé luchará para demostrar que su entrenador tiene razón. De momento, su arranque de temporada 2022-23 ha sido bestial. Por fin el mundo está viendo esos gestos de genialidad que llegó a mostrar en Regnes y Borussia Dortmund. Vamos a hablar ahora de las tremendas palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga Española, sobre Kylian Mbappé y su decisión de quedarse en Francia. Preguntado sobre la salida de Cristiano Ronaldo y Messi en su momento, La no llegada este año de Mbappé al Real Madrid y Haaland y su repercusión en la Liga, Tebas se mostró rotundo. Si miramos los clubes en lo que están, veremos que son clubes que hacen dumping económico. Claro que nos gustaría que hubieran venido, pero tampoco estaban el año pasado. Mbappé se ha quedado en una Liga que no es competitiva. Si nosotros recaudamos a nivel internacional 800 millones de euros, ellos recaudan 70, teniendo también a Messi, Neymar. La Liga Italiana, cuando ya tenía a Cristiano Ronaldo allí, nos sacó más de 180 millones de euros por sus derechos internacionales. Y nosotros sacamos 800 millones de euros cuando ya se habían ido de aquí Messi y Ronaldo. Claro que nos gustaría tenerlos aquí, pero no es imprescindible. Yo prefiero no tener clubes que me hagan dumping económico como el Manchester City o el Paris Saint Germain en la Liga, porque eso nos hace más fuertes para tener esos jugadores precisos.